Bienvenidos una vez más al clase informativo Capital Salud, el boletín digital con las principales noticias de esta semana. Luego de unas extensas vacaciones, iniciar el año escolar puede resultar traumático para algunos menores. Por eso Capital Salud te entrega algunas recomendaciones para que tu hijo tenga un regreso a clases saludable. Un chequeo médico en los niños al inicio del año nos permitirá detectar a tiempo cualquier complicación en su salud. Asimismo es necesario programar la visita a un odontólogo por lo menos dos veces al año. Somos lo que comemos, inicia el día con un desayuno saludable pero delicioso. Asimismo esfuérzate por enviar una lonchera baja en azúcares. Presta la atención a los cambios emocionales y comportamentales en los niños. Si notas que algo no está bien, pida ayuda profesional. Mantén al día los esquemas de vacunación de toda la familia. Cuida su sueño. Recuerda que para mantener una estabilidad emocional, los niños deben dormir de 7 a 8 horas. El pasado miércoles 31 de enero Capital Salud capacitó a los miembros de la asociación de usuarios en el uso de las herramientas tecnológicas de la página del Ministerio de Salud y en el manejo de las emociones. Capacitaciones que brindan herramientas para el fortalecimiento de la importante labor que realizan estos miembros activos de la comunidad. Asimismo, este viernes 2 de febrero a las 9 de la mañana, se realizará la charla virtual sobre los indicadores de calidad en salud dirigida para los trabajadores de la EPS, apostándole al fortalecimiento de las capacidades en búsqueda de la certificación ISO 9001-2015 para el mejoramiento de la calidad y la excelencia en nuestros procesos. Gracias al trabajo realizado por la Dirección de Comunicaciones y Mercado de Capital Salud, para el presente periodo se obtuvieron los siguientes resultados. 482 afiliaciones al régimen subsidiado, 163 afiliaciones al régimen contributivo, 177 traslados de EPS, 61 cambios de municipio y más de 800 atenciones a toda la población. Gracias por habernos acompañado en esta nueva edición del flash informativo Capital Salud. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartirlo, porque Capital Salud te cuida y te informa.